Nuevamente arde el estupor, el impacto de los vecinos en contra de estos hombres que de alguna forma se han tomado este lugar impidiendo el acceso en el borde costero y además generando un grave daño ecológico. Veamos el siguiente informe en Tu Día y Vestiga. Lujosas casas con vista al mar y amplias terrazas. Así son las edificaciones de las llamadas Tomas Vip, como han llamado los vecinos a estas cabañas, que se habrían construido sin los permisos pertinentes. Nos dan permiso, no hayan concepciones, no hay ninguna cosa para esto, no hay ninguna cuestión. Y aquí lo único que sucedió, lo que hicieron aquí fue que pidieron la autorización para hacer una escuela de CEL. Así partió esto, como una escuela de CEL. Así partió, como una escuela de CEL. La hicieron allá arriba, una señorita con un caballero hicieron la escuela de CEL. Después otro grupo y pidió otro pedazo para hacer una escuela de CEL. Y también se la dieron. No tengo información por qué, pero yo me explico por qué tantas cabañas siguieron construyendo, hicieron lo que quisieron. ¿Tú eres antiguo en Conce? Yo vivo aquí en Conce hace muchos años, cómo se formó todo esto. Hay un caballero que conoce de cuándo empezó ahí y resulta que de la noche a la mañana aparece una, otra, otra. Entonces dígame usted, si la, cuánto que se llama, Capitanía de Puerto, no cortó el queque, el alcalde anterior no cortó el queque, ¿qué más esperamos? Y finalmente se concretó el desalojo de las cabañas en la denominada toma VIP en el borde del costero de Constitución. Los vecinos denunciaban construcciones ilegales, exceso de lujos y altercados con los dueños. Esta polémica se arrastra desde hace varios años. Ya en mayo del 2021 la Armada desalojó parte del sector donde se encuentran estas casas en Maguillines, Constitución. La problemática se produce porque el sector es un bien de uso público, son terrenos fiscales. Por lo tanto, mientras no haya una concesión marítima otorgada u otro título de dominio que acredite la propiedad de la persona sobre este lugar, es un bien fiscal. En este caso, según lo han dicho las autoridades, las personas que están en este lugar y que no tienen ningún permiso tramitado son ocupantes ilegales. Las playas son de todos los chilenos, no pueden venir acá y llegar a instalarse con cabañas vivas. Y ellos se tomaron como el pueblo de los ricos con los pobres, porque así nosotros se ve la división acá con nosotros como locatarios de acá de las cocinerías. Es como ver esos ricos y pobres y la desigualdad es muy grande acá porque nosotros de hecho tenemos aquí, nosotros somos prácticamente, como se dice, llevamos años en el rubro de la pesca. Nuestros niños, como se dice, son nació y criados acá y nosotros tenemos harta disminución de ayuda de autoridades. Hemos pedido hace desde antes del terremoto, nosotros después pasó el 2010 y lo cambiaron hacia acá y estamos pidiendo topografía y no tenemos ninguna respuesta, nadie lo entrega al terreno, no tenemos acceso a empalme eléctrico porque no tenemos factibilidades y ellos llegan y de un día para otro tienen factibilidades. No lo entiendo porque son temas como judiciales, legales, que de repente son palabras técnicas que a uno son complejas, pero sí lo que encuentro mal es que se aprovechen del hecho de que tengo un familiar que puede, con un familiar que me da el chance de y uno tiene que pagar todos sus impuestos, ¿me entendí? Entonces estamos como sociedad aburrido de los perdonazos, de los pitutos. Lo había escuchado, lo había visto en un reportaje, todo el asunto y creo que está súper malo, total, pues no puede ser que se tomen gente que tenga plata y que no hay que pasar a nadie y disfrutar malo. ¿Sabes por qué, Pedro? ¿Sabes por qué, Pedro? Porque la primera vez desalojaron todo y se lo volvieron a tomar. Esa es la pregunta. La misma gente. ¿Les quiero sacarlo o no? Nada más que eso. ¿Pero existe alguna forma de regularizar este problema? Hay situaciones de algunos particulares que hoy día están tramitando una concesión marítima, que es la forma regular y reglamentaria de poder optar a una suerte de propiedad en el sector, pero están aún en proceso. Mientras esto no ocurra, seguirá siendo una ocupación ilegal. La idea del alcalde es poder sacarlos del lugar, ya que esto también impediría el libre acceso a las playas del sector. Lo que hicimos nosotros en estos pocos meses que llevamos de gestión municipal es unificar todos los estamentos públicos que han hecho de una u otra manera su labor, partiendo por la dirección de obra, que desde el día uno ha entregado las notificaciones para que se produzca la demolición de estas construcciones, partiendo también por la autoridad sanitaria, que también clausuró en su momento, partiendo por los funcionarios de la Armada, que han hecho su trabajo en términos de desalojo en su momento. La polémica está que arde entre las dos partes. Los ocupantes de la discordia quieren seguir viviendo gratis en cabañas de lujo y paseos a la playa, sin haber pagado ni un peso ni tener ningún permiso para construir. Los vecinos están dando la pelea y quieren recuperar su calidad de vida, erradicando a estos problemáticos visitantes. ¿Cuál será el fin de este conflicto? ¿Un nuevo desalojo es la solución? Alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato. Realmente increíble estas tomas VIP. Son casas muy caras, de varias decenas de millones. Incluso llama la atención lo que dicen algunos vecinos, que han estado tratando de conseguir, por ejemplo, ellos que nacieron y son criados y viven toda su vida ahí, han tratado de conseguirse empalmes a la energía eléctrica y no lo han conseguido, pero esas personas o algunas de las personas que están en las tomas VIP, viviendas muy caras, algunos... ...restaurantes, tiendas de surf, claro, justamente residencias que se ofrecen a través de diferentes redes sociales y que son muy caras, ya cuentan con energía eléctrica. La verdad la situación es indignante. No, Emilio, a ver, convencamos, viva el emprendimiento, viva las escuelas de surf, viva la oferta al lado de la playa, perfecto, pero que viva de manera legítima. Una vecina dice, a mí ese tema, reconozcame, va a estar raya, dice, desde antes del terremoto, es decir, antes del 2010, venimos tramitando con la autoridad, como corresponde, el conducto regular, la posibilidad de tener un empalme eléctrico para poder tener electricidad, digamos, en los sectores donde ella habitan de manera regular. Pues bien, esta gente se consigue con amigos, con contactos, con pitutos, decía un vecino, empalme eléctrico en un lugar donde no pagaron nada para levantar esas tremendas cabañas. A mí me llama la atención eso, sí. Perdón, Mirna, pero es claramente una situación no solo irregular, sino que como, yo te diría, abusiva para el entorno de los vecinos que llevan tiempo viviendo allá. Insisto, bien por el emprendimiento, son casas que se ven muy lindas y tal, pero, por favor, con un mínimo de criterio para el entorno que viene pujándose mucho tiempo por tener los privilegios que hayan tenido en cosa de, ¿qué? Un par de años, ¿no? ¿Sabes lo que me llama más la atención de todo lo que estamos visualizando? Porque, claro, cada una de esas casas, como bien dices tú, Emilio, vale sus buenos millones. Sí. ¿Construirla? ¿Cómo alguien puede construir una casa en un lugar que no tiene, del cual no es dueño o dueña? Mi presión menor. Porque corres el riesgo de perder todo, ¿no? Claro, algunos están haciendo trámites, concesiones marítimas, pero esas no se han finiquitado, no se han autorizado y, de hecho, cuando los vecinos les van a reclamar porque se instalan, porque cercan un terreno que, de alguna forma, les impide el acceso libre a la costa, ellos dicen, no, tenemos todos los papeles, pero los vecinos, incluso las autoridades, ya el año pasado lograron el desalojo. Pero, lamentablemente, nuevamente estas casas fueron ocupadas. Estamos en contacto con Juan Pablo Benito, nuestro corresponsal. Juan Pablo, ¿me escuchas? Ahí está Juan Pablo. Emilio, te escucho muy bien. ¿Cómo está todo el panel? Buenos días. Buen día, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cuál es la situación en estos momentos? Estaba escuchando muy atento. Emilio, hace un año estuvimos justamente aquí, en este lugar, detrás de esas rocas donde están estas cabañas VIP. Estuvimos junto a la Armada, junto al delegado presidencial. Tuvimos algún tipo de inconvenientes también, con algunos arrebatos de nuestros equipos. En fin, vivimos un momento muy desagradable acá en el lugar, pero en estos instantes estamos junto al alcalde Fabián Pérez, el alcalde de Constitución, el cual en el día de ayer fue presentado un nuevo argumento para el desalojo total, porque recordemos, tal como lo decías tú, Emilio, que este desalojo, según cuentan los vecinos, también se hizo a media. Se clausuró algunas cabañas, como decía Mirna también, de alto nivel, de alta estructura, pero estas cabañas nuevamente fueron reacondicionadas y alojadas también por gente. Alcalde, ¿nos puede acompañar cómo está? Buenos días, alcalde. Fabián Pérez, ¿tu día? Emilio, Mirna, está todo el panel escuchando cómo está usted. Gusto de saludarlo. Hola, buenos días. Buenos días. Quiero saludar a todo el panel que nos acompaña en tu día de Canal 13. Un gusto que nos visiten y para poder informarle también a, no tan solo a nuestra región, sino a la comuna, sino que también al país, esta compleja situación que estamos viviendo acá en el sector Puerto Maguilas. Hace un año partimos todo esto y hay novedades concretas, alcalde, porque usted se ha decidido a dar un ajusto, vivir a toda la gente de Constitución y a quienes reclaman sobre este mismo tema que estamos abordando. Bueno, lo que ocurre es que este es un tema que ya viene hace algunos años instalándose no tan solo producto de la toma, sino también a nivel país. Todos los chilenos y chilenas queremos un país más justo, que sea más equitativo, más igualitario y que las condiciones sean parejas para todos. Entonces, esta situación de las tomas que ocurren en distintos lugares del país, es importante que las autoridades nacionales, regionales, locales, tengamos una postura clara y que sea apegada a la norma. Y eso es lo que ha ocurrido acá. Nosotros, por lo menos en estos seis meses que llevamos, siete meses que llevamos, ¿sí? Alcalde, no, estamos preguntando sobre el dato, ¿cómo está? Lo saludo a Mauricio Jurgensen, que es bueno que quiera conversar con nosotros sobre este tema. Cuando uno habla de toma, lo que la gente comúnmente imagina es gente muy carente, que no tiene nada, que se tiene que levantar una casa con cuatro palos y otras tres tablas para poder sobrevivir. Eso es lo que uno imagina con una toma. Pero acá vemos unas tomas muy distintas, con muchos privilegios, con muchos recursos. Y hay un dato que a mí me llama harto la atención y le pregunto a usted como alcalde, ¿por qué pasa esto? Los vecinos dicen, estas personas instalan sus cabañas, conseguen empalme eléctrico en cosa de mero trámite, incluso por pitutos, dicen algunos, por contactos, por amistades, siendo que hay vecinos que vienen pidiendo lo mismo durante mucho más tiempo siguiendo el conducto regular sin éxito. ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Ese dato en particular, alcalde, ¿qué nos puede responder al respecto? Es que, Mauricio, hola, buenos días. Lo que ocurre, Mauricio, no es tan solo el tema eléctrico, o sea que hay temas más de fondo, más estructurales. Aquí lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta toma, hay hasta un restaurante funcionando. O sea, el tema va mucho más allá. Y esto ocurre porque el Estado es burocrático y tiene una estructura muy pesada, entonces se demora mucho en dar respuesta. Pero considerando esa situación y todas las particularidades que tiene este caso, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho desde la municipalidad en estos pocos meses que llevamos? Primero, unificamos todos los actores públicos que están detrás y que han hecho la pega. Por ejemplo, la dirección de obra del municipio, hace ya tres años atrás, solicitó la demolición debido a que son ocupantes ilegales quienes están ahí. Segundo, la autoridad sanitaria instaló y definió la clausura de las construcciones que estaban ahí instaladas. La delegación también regional, también hizo la misma pega con el desalojo. La capitanía de puertos no ha entregado los permisos de escasa importancia. Pero sigue funcionando, ¿verdad? La economía de vivienda, por otra parte, se ha... Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que por otro lado, va el camino jurídico. Y ese camino jurídico es lento, no da respuesta. Porque aquí también hay que emplazar a los tribunales, a los organismos que tienen las herramientas que tomar y los instrumentos jurídicos que hablan de un Estado de derecho que sea justo para todos. Alcalde, alcalde... Y ahí es donde eso... Alcalde, quisiera preguntarle con precisión... A la espera de esa respuesta tenemos los problemas. Alcalde, quisiera en ese sentido preguntarle... ¿Quién debe responder? ¿Qué tribunal está viendo este tema? Bueno, aquí están los tribunales, en este caso locales y regionales, que son los que están... Tienen que tomar carta en el asunto. Entonces, antes de entrar en ese detalle, Emilio, mirad. ¿Nosotros qué es lo que hemos hecho? Unificamos todos estos criterios, pero ayer solicitamos también la concesión marítima en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas en Santiago, porque no queremos que se vayan porque se nos antoja que se vayan. Nosotros queremos instalar ahí, en ese espacio, un proyecto comunitario, recreativo, que sea abierto para todos los vecinos de Constitución y vecinas, y para todos los chilenos y chilenas que quieran visitar nuestra ciudad, específicamente en el puerto de Maquillines. No queremos, no es un tema antojadizo, y no somos indiferentes ante lo que está ocurriendo. Por lo tanto, también hemos seguido paso a paso la normativa, y ahora estamos en la reunión de todos estos antecedentes jurídicos. Esperemos, sabemos que la concesión va a demorar, pero también queremos que el Estado sepa, que la comunidad sepa, que nosotros queremos hacer algo que sea para todos los chilenos y chilenas en ese espacio. ¿Qué va a pasar, alcalde? ¿Qué va a pasar con esas casas? Porque yo insisto, me cuesta entender que personas que invirtieron sus buenas lucas, digamos, en construir cada una de esas casas, no puede costar menos de 15, 20, 25 millones para arriba. Yo diría, 30 para arriba. De 30, incluso más todavía, porque depende, depende de la construcción. Se me llama mucho la atención que una persona esté dispuesta a perder todo eso. Por lo tanto, me imagino que van a recurrir a alguna acción legal, etcétera. Pero la pregunta es, si se pierde esta batalla judicial por parte de ellos, ¿qué van a hacer ustedes con esas casas? ¿Las van a recuperar? ¿Se confiscan? No entiendo muy bien ahí la figura. Sí, mira, yo la verdad que tampoco soy experto jurídico en el tema, pero entiendo de que hay procedimientos que están establecidos en la normativa legal y que implica de que primero se le da la opción de que en el desalojo se le dio la posibilidad de que los ocupantes ilegales sacaran todos sus temas. Como ellos no lo hicieron y volvieron nuevamente a instalarse, ahora me imagino que la normativa también debe indicar de manera clara qué ocurre en estos casos. Si toda la infraestructura se va, se deja como mobiliario público, porque entiendo que eso en estos momentos ya es un terreno fiscal y que por lo tanto es el fisco el que tiene que decidir y ahí quien hace la parte operativa de este proceso en la Armada. Son ellos los que tienen que velar y reguardar toda la infraestructura que claramente no es menor y que tiene un costo importante. Pero una consulta, cuando se empezaron a construir estas casas, la municipalidad estaba al tanto de esto porque no es aquí en un terreno aislado, no es de un día para otro, no es que estemos hablando de un terreno escondido en un bosque, esto está vista y paciencia. Entonces, de alguna forma también la municipalidad fue, no sé si testigo, responsable, como se llame, anterior. Por cierto, ¿dejó que esto ocurriera, diría usted, finalmente? Bueno, esto parte de Mirna hace tres, cuatro años atrás y el municipio, a través de la dirección de obras, desde el día uno entregó la notificación a estas personas de estar en situación ilegal y también entregó el certificado, claro, el certificado de munición a través del juez de policía local de Constitución. Ahora, esto se pudo haber solucionado hace tres años atrás, eso no me cabe duda. Sin embargo, no se hizo. Por lo tanto, ahí a mí lo que me lo que me compete es hacerme cargo desde junio del año pasado. Yo doy cuenta de las acciones que hemos hecho desde esa fecha desde esa fecha en adelante. Y es importante lo que acabo de decir. Ayer solicitamos la concesión marítima en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Y próximamente también vamos a dar algunos pasos más que nos quedan, que esto va a ser a la brevedad, y que obviamente nos interesa recuperar este espacio para toda la comunidad y para todas las personas que desean visitarnos en Constitución. Alcalde, hay que recordar que esto no solo pasa en Constitución, sino que prácticamente todo el borde costero de nuestro país. Hay muchos pueblos sin ley, que como decía Mauricio, funcionan prácticamente con todas las comodidades, con energía eléctrica e incluso algunos con otro tipo de beneficios. Y las autoridades, de alguna forma, uno ve que han hecho vista gorda porque no han sido desalojados. Y si han sido desalojados, de alguna forma ha sido de esta forma que usted vio en el año pasado, en mayo del año pasado, que se les sacó todos sus enseres, pero las casas quedaron ahí y justamente fueron reocupadas. Hay un poco de indignación y es comprensible en la gente, no solo en Constitución, sino que en todo Chile. Totalmente de acuerdo con el relato, Emilio. Hay, por lo menos en Constitución, nosotros lo que recogemos es que hay harta frustración, hay harta impotencia con este tema, porque hay gente que está peleando, está pujando toda la vida por lograr un espacio, solicitando un antecedente, de ahí te pelotean para otro servicio público, de ahí vuelta de nuevo, y no resulta nada. Entonces uno dice, ¿por qué para unos pocos es tan fácil? ¿Y por qué para la gran mayoría es tan complejo? Eso es lo que tiene que cambiar en nuestro país. Eso es lo que tenemos que todo empujar y que sea pareja la cancha de una vez por todas para todos los chilenos y chilenas. O sea, tiene que poder haber más privilegio. Yo creo que el país estos últimos años se ha manifestado claramente. No, tenemos derechamente un problema ahora en términos de toma en general, que no es un tema fácil de tratar, y justamente probablemente lo que sí tiene características de toma, que era más o menos la descripción que hacías tú Mauricio, es que son personas que se organizan para llegar a un lugar. No es que llegue una persona, llega un carabinete y se tiene que ir y se va. Hay una organización que llega al sector y inmediatamente se empieza a establecer para que sea muy rápido. Dicho eso, ¿cuánta plata ha perdido el fisco con todo esto? Porque si fuera un terreno normal, aquí hay permisos que corresponden justamente a los servicios específicos del municipio. Veíamos recién alcalde, le cuento, acá en el estudio, un tremendo beneficio para muchos chilenos, que es la PGU. Bueno, ese tipo de beneficio se logra con crecimiento del país y con buena recaudación por impuestos. Entonces estas personas que reinciden además, yo creo que por ahí va también la indignación, no pagan nada. No, buen punto. Y más encima hacen negocios porque tienen cabañas, porque tienen restaurantes. Entonces, chuta, es harta plata de la que estamos hablando que hemos perdido como Estado, digo, como chilenos, ¿no? Claro. Mira, en esa misma lógica de argumento, lo que ocurre en nuestro país tiene que ver con eso. Que la carga tributaria también se apareja para todos, que todos tengamos que pagar por el uso de un terreno fiscal. Pero lo más común de todo es el espacio público, que es un espacio que le pertenece a todos y todas. Y sin embargo, tú te das cuenta que se han generado derechos adquiridos. Con el tema del comercio ambulante, lo digo puntualmente, que ahí tenemos otro temazo. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que revisar. Primero, la planificación territorial de nuestro país. Y segundo, tiene que ver cómo el Estado articula todos estos estamentos públicos y no actúan por separado. Porque en el fondo, la Subsecretaría Fuerza de Armada se pregunta y se responde sola. La serenidad de vivienda, lo mismo. La actividad sanitaria, por otro lado. Los municipios funcionan con una lógica propia. Entonces, al final, nadie coordina y nadie define. Y este tema avanza, avanza, avanza. Y también avanza la indignación. Oiga, yo la verdad, bueno, este tema habla a título personal. Yo no lo conocía. No sabíamos, obviamente, para los vecinos de la Constitución. Es un tema, imagino, más sensible, que lo van viendo. Ya es frustrante uno. Yo soy viñamarino. Para mí ha sido bien frustrante ver cómo, de repente, lugares que eran para todos, ya no son para todos, pero bueno, uno entiende que, por lo menos, hay un conducto regular. Hay alguien que compró, hay un permiso que se visó y se edificó de la manera que se edifique. Como sea, está bien. Uno puede estar de acuerdo o no. Con cómo también se violenta el medio ambiente. Ojo, un factor que no hemos considerado en esta conversación. El hecho de instalar cabañas, hot tab y otras cosas ahí, por lo que se ven en las imágenes, también afecta ese entorno natural. Ese otro factor que no hemos considerado hasta ahora. Pero lo que quiero decir, eso ya a veces es medio frustrante, pero es derechamente indignante cuando uno ve que, ¿cuántas cabañas son? Estamos viendo imágenes aéreas mientras conversamos con usted como complemento de esta nota. Y yo puedo contar, por lo menos, unas 20 casas, y capaz que me quede corto, hot tab, veo instalado un motor home, hay una casa rodante, se ve en camino hacia una parte más como de cerro, unas cabañas al fondo. O sea, menos mal habría que agradecerles que nos salvaron la playa, porque deben haber estado bien cerca, ¿no? Sí, bueno, y además agregar, Mauricio, que este sector tiene una caminata, un trekking, que se llama la Ruta del Pescador, que es espectacular. Lo dejo invitado cordialmente. Segundo, se practica mucho surf en esa punta. Claro. Tercero, hay un tema de escalada natural. Hay un espacio precioso, bonito, hermoso, como es el Puerto Maguínez, para hacer todas las actividades deportivas y recreativas. Además, eso se suma con las actividades, las labores de la pesca artesanal que tenemos. O sea, es un lugar realmente muy lindo para la ciudad de Constitución, para el país en general, para que sea aprovechado por todo y toda. Entonces, claramente nosotros, en este caso, en lo particular y como administración municipal, nos interesa hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que este tema se clarifique. Claro, pero solo para responder la duda que me salta, digo, si alguien, por ejemplo, quiere hacer ese recorrido o llegar a ese lugar que usted describe que está bonito, ¿tiene que pasar por las casas de estos ocupas? ¿Hay que pedirles permiso? ¿Cómo es la cosa? Claro, mira, al comienzo hubo un problema y se produjeron varias situaciones no gratas para nadie y actualmente hay paso. Después de toda esta refriera que hubo hace algunos meses atrás, ahora está el paso, pero en el fondo eso es un tema de forma. Aquí hay que apuntar el tema de fondo, que es un espacio fiscal. Claro, porque lo deben tomar como propiedad privada. Claro, que tienen que ser propiedad para todo. Acá no se puede pasar, esto es privado, pero... No se puede pasar, eso es privado. Encima brienten, engañan. No, bien molesta la historia, bien sorprendente para nosotros, alcalde. Sí, claro. Le agradecemos que usted quiera hablar con nosotros, también entendemos que no es su responsabilidad, pero nosotros, qué sé yo, lo interpelamos, le preguntamos porque nos asalta la duda y también nos sorprende mucho el nivel de descaro de esta gente. Y sin duda que apoyamos todas las gestiones que usted pueda hacer, estas coordinaciones. Ahora, ojalá que nos demore mucho, si es un tema que se sabe hace tanto tiempo allá, que siga pasando, que sigan funcionando, que sigan ahí disfrutando de la linda vista de este bello lugar al gratín, como en buen chileno se dice, la verdad es que es bien molesto. Sí, queremos sumar a esta conversación, alcalde, también Juan Pablo Benito, nuestro corresponsal en la zona, queremos sumar a la presidenta del sindicato de señoras de pescadores. Ella es Alejandra Cáceres. Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Alejandra, quisiéramos preguntarle lo primero. Ustedes son, tienen un rol bastante importante, ustedes están a cargo de las cocinerías, etcétera. Pero quiero preguntarle, ¿qué le parece esta situación que estamos comentando acá? Mire, nosotros, bueno, yo soy Alejandra Cáceres, como dijo usted, del sindicato de los pescadores. Llevamos años en el puerto de Maguillín, en un sector donde antiguamente la playa era libre. Libre para los turistas, libre para la comunidad, para nosotros, nuestros niños. Y de un día para otro, esto se formó en un pueblo de ricos, con beneficios solamente para ellos, colocando cabañas prácticamente para otro tipo de sociedad, de los altos, como gente de altos recursos. Y después ellos se fueron dando como los datos y fueron construyendo y construyendo y construyendo, y ya remataron, ya tomándose la playa en forma ya encima de la arena. ¿Y ustedes no pueden ingresar de manera libre a esta playa finalmente, Alejandra? Mire, ellos colocaron un portón en la entrada, dejando a todos sin acceso hacia la playa. Esto incluye a los pescadores de orillas que no podían entrar, porque igual tienen perro ahí, tienen perro grande ahí. Ya, entonces, esto ya explotó, fue el año pasado, explotó cuando llegaron sus pistas de afuera, como lo decía antiguamente, y fueron agredidos con gas pimienta en tu cara. No me digas. Así como nos está contando, pero ¿cómo? A ver, espéreme. Ahí fue donde explotó todo, y este niño que fue agredido con gas pimienta hizo esto público. Alejandra, nosotros estábamos justamente comentando, vemos que acá hay mucha inversión. O sea, aquí hay tinajas de agua caliente, las llamadas hot tap, ¿no es cierto? Eso cuesta mucho, pero no es una inversión así chiquitita. Las casas que se ven, algunas de ellas tienen, se nota que han invertido mucha plata. Y usted dice, además, cerraron el acceso y hasta les tiraron gas pimienta. ¿Cuándo ocurrió aquello? ¿Nos puede escribir por más detalle? Mire, eso fue el año pasado, en temporada también de verano. Claramente, como dice don Fabián, alcalde acá de Constitución, y como él le relataba, como paso a paso, aquí o como lo que está pasando. Ya ellos obtuvieron también un permiso municipal, que eso yo traté de buscar ahora, porque a mí me llevó esta vez un documento el año pasado, cuando nosotros, como supieron la problemática que teníamos nosotros, me hicieron llevar a personas externas un documento de obras, firmado por obras, donde ellos obtuvieron un permiso para edificar esas cabañas. Y claramente son cabañas de lujo, usted la vía por dentro, son impresionantes, porque nosotros fuimos las que sancionó, bueno, alcancé a ver la entrevista completa ahora, pero nosotros fuimos con el diente que mandaba a hacer, que le pusimos claramente que autoridades corruptas fueran parejas para todos, así como los ricos tenían beneficio, nosotras las pobres también. Alejandra, ustedes han interpelado, habla Emilio Sáenz por acá, han interpelado a esta gente, le han llamado la atención, ¿qué ha pasado? Mire, nosotras como sindicato, como mujeres trabajadoras que somos, somos gente de cocinería, igual hay otras compañías de otros sindicatos, que encontramos como prácticamente injusto que ellos tengan beneficio, que, o sea, yo sé que las playas son de tope a todos chilenos, pero ellos prácticamente se instalaron en un lugar, en un recinto donde no corresponde, ellos han tenido privilegio, yo no sé cuál es la mano negra, que ellos lo ayudan tanto para que ellos puedan llegar e instalarse en un pueblo de ricos, porque es un pueblo de ricos, CGS prestaba para ponerle empalme individual a cada cabaña que ellos tienen, de un día para otro, cosa que nosotros llevamos años pidiendo empalme individual, y de hecho, don Javier lo sabe porque él también está tratando de ayudarnos, pero CGS nos entregó a nosotros un informe que no tenemos actividades para poner luz en nuestras cocinerías. Alcalde, es grave lo que estaba diciendo esta representante de la señora de los pescadores, porque dice que, de alguna forma, estos ocupantes de esta toma VIP han obtenido documentos del Departamento de Obras para instalarse en el lugar. ¿Qué nos puede decir al respecto, alcalde? Bueno, en el fondo es corroborar todo lo que hemos hablado, lo que ha dicho Alejandra, lo que hemos planteado nosotros también, como nueva administración. De una vez por todas, estos temas se tienen que solucionar, y aquí es importante también la voz de la justicia. Estos temas están en los tribunales, y necesitamos que esto se apure, porque eso es lo que genera más impotencia y además genera molestia en la población en general, porque empiezan a decir, bueno, ¿y qué han hecho ustedes? ¿Por qué ellos se quedan? ¿Por qué los que están al lado no se pueden quedar? ¿Por qué no tienen luz? ¿Por qué ellos sí tienen luz? Y una infinidad de situaciones. Entonces, aquí el llamado para poder terminar con esta historia rápido es que los tribunales se pongan al día, que dictaminen lo que tengan que dictaminar, y sin tanta demora. Sí, pero alcalde, pero explíquenme una cosa, porque frente a la pregunta de Emilio, usted dice ya, el tema está en la justicia, pero esto quiere decir que aquí hubo actos de corrupción, porque si usted nos comenta que este es un paño fiscal, un terreno fiscal, no hay permiso de edificación para una obra privada que valga. ¿Cómo se logró eso? Bueno, eso es lo que tiene que definir la justicia. A mí no me consta que existan actos de corrupción, eso yo no lo he dicho. Lo que me consta es que hay una ocupación ilegal, que eso está certificado por la dirección de obra, y que no cumplen con los requisitos para estar instalados en este sector. Si eso ocurre, bueno, tendrá que ser la justicia la que defina con claridad que está ocurriendo. Sí, no, alcalde, pero igual yo creo que la duda es razonable. Nosotros entendemos que hay una situación de larga data, que la administración anterior probablemente tenga más responsabilidad, pero la duda es razonable. Si se exhiben permisos municipales que no son reales, o que están alterados, o bueno, da cuenta también... O que no consideran que el terreno no es privado. Claro, de una revisión interna que también hay que hacer, independiente de lo que haga la justicia. O sea, digamos, si hay actos de corrupción ahí, o si hubo actos de corrupción, al visar documentos, permisos de edificación que no son reales, bueno, evidentemente es un tema que también sí habría que investigar desde lo que le toca a usted, digamos, recoger un poco esta administración de un lugar que permitió que esto suceda también. Quiero volver, alcalde, perdón, con Alejandra Cáceres. Alejandra, tú nos describías situaciones muy complejas, en lo que ha sido el toparse con estas personas, con los propietarios, con los que habitan estas cabañas. Para entenderlo bien, son personas que llegan el fin de semana, llegan en época de verano, viven ahí todo el año. ¿Qué tipo de relación tienen con ustedes? ¿Qué tipo de conversaciones han tenido con ustedes? ¿Le han mostrado documentos? ¿No le han mostrado documentos? ¿Le abren las puertas? ¿No le abren las puertas? ¿Lo sacan cantando de ahí o tratan de dialogar? ¿Cuál es el tono del intercambio que han tenido ustedes con ellos y con ellas? No, no, no. Ellos están viviendo todo el año ahí en la cabaña. Ellos habitan todo el año. Son personas que necesiten como emergencia tener donde vivir. Ellos están ahí deslugrándose con cabañas, cobrándole a la gente, a los turistas. Ellos tienen un restaurante también que es la jauría. Que de hecho nosotros, por eso también fue nuestra molestia, porque nosotros llevamos prácticamente toda la vida en el puerto marilline. Y yo estoy prácticamente una de las nuevas, pero llevo más de 30 años ahí en el puerto marilline. Entonces, por eso nosotros fuimos ahí, ingresamos con la armada también, y anteriormente también habíamos entrado, porque nosotros estaban conectados de un agua, y ellos fueron y nos sacaron la manguera y se conectaron ellos. Ahora también tenemos el problema del agua, porque ellos, a través de un proyecto con una copa de agua, y ellos fueron y se instalaron así arriba nomás, como los ricos que son, instalan una manguera, y a nosotros nos sale un higuito de agua en los fines de semana, en los baños. Detengámonos ahí, Alejandra, porque el tema del agua es un tema muy sensible, que cruza la discusión de todo el país. La escasez de agua es un tema muy brutal, además, ¿no? O sea, no contar con algo que es tan necesario para vivir. Cuéntanos eso. Tú dices que ellos, entre otras cosas, han instalado también contenedores de agua, y que eso ha significado que ustedes, los residentes que llevan más tiempo ahí, tengan menos acceso precisamente al agua. Cuéntanos bien, porque quiero que lo dejes muy claro. Sí. Ellos, mire, ellos llegaron así, ya. Llegaron de la nada, llegaron sin luz y sin agua. ¿Ya? Uno de los elementos básicos, ¿ya? Ellos fueron y se instalaron con mangueras, porque nosotros sacamos agua del cerro, como un tipo de gaspada que hay, como un ojo de agua arriba en el cerro. Nosotros, todos los que trabajábamos en el puerto de Maguilina, que igualmente estábamos todos conectados en esa agua. ¿Ya? Ellos llegaron de un día para otro, instalaron también sus mangueras, pero fueron mangueras gigantes, y nosotros quedamos todas las cocinierías en agua. Fuimos nosotros, hablamos con nuestros pescadores, el personal que iba a dar, nuestro esposo y nuestro compañero, y ellos los convidaron a otros para que pudiéramos servir el agua, como teníamos en nuestro negocio. Los convidaron a guardar la copa de agua de ellos, y su proyecto que le hizo el gobierno. Ahora ellos nuevamente se fueron y se conectaron de la copa de agua que ellos tienen, este para abajo los pescadores. Ahora ellos, todos los fines de semana, como ustedes vieron, todas las cabañas que pusieron, y ahora ellos últimamente pusieron sus cabañas, sus tinacas de agua caliente. Y ahora nosotros les sale un hilo de agua, nosotros estamos a ver si se nos corta el agua, les llega el agua, y fuimos a ver con un canal anterior, que fue el día viernes, y claro, ellos incluso se dan el tiempo de estar regando, con su entorno ahí, y les da lo mismo que nosotros, hacer los cortes del agua. Increíble, Victoria. Esos son los privilegios que ellos tienen. Impresionante, Alejandra. Qué terrible el testimonio tuyo, Alejandra, y también quisiéramos desde acá, desde Santiago, alcalde, darle todo nuestro apoyo a toda la labor que está realizando, porque con el testimonio de Alejandra, lo reporteado por justamente nuestros periodistas en la zona, queda patente, que se trata de una situación injusta, especialmente para la gente que vive ahí, que vive en el borde costero, que nació ahí en el borde costero. Ahora, lamentablemente, insistía, esto está ocurriendo en todo el borde costero de Chile, de norte a sur, y peor aún, también en los lagos y en las riberas de los ríos. Es un problema donde, desgraciadamente, las autoridades han hecho vistas gordas, y cada día es más difícil de solucionar. También un llamado de atención, un tirón de orejas a los tribunales de justicia. También déjame sumar a lo que tú señalas, Emilio, que nosotros en Reiterado, ocasiones hemos tratado de contactar y pedir por distintos temas que el Ministerio de Bienes Nacionales, de su opinión, se haga presente, y no ha sido posible, por razones no sabemos. Bueno, ahora este ministerio va a ser ocupado por otro gobierno, esperemos que en esa oportunidad, sí, efectivamente, nos den una entrevista, y nos permitan entender por qué estas cosas ocurren, a vista y paciencia, además de las propias autoridades. quien sea el dueño del terreno. Pero por cierto, lo que más me afecta, y Alejandra, es solidarizar con usted también, y con las condiciones en que ustedes viven, y claro, nuevamente dos chiles, aquel que con un poco de plata, no es cierto, puede acceder a determinados privilegios, pero peor aún, situaciones que además son ilegales, y eso es lo que más afecta, y da rabia en este caso. No, por supuesto. Alcalde, y estaremos atentos además, no solo al desalojo, sino que también, a que usted cumpla también, esa promesa de recuperar ese sector, para todos los deportistas, todos los vecinos, justamente de Constitución. Gracias Juan Pablo Benito, muchas gracias. Gracias Alcalde, gracias Alejandra. Eso. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias Alcalde, gracias Alejandra también. Juan Pablo Benito. Esto está con un tema bien de fondo, que somos todos iguales, pero parece que hay algunos que son más iguales que otros. Vamos a una información de último minuto, a ver. Gracias. Gracias.